Buenos días, mundo. Bailan los versos. Baila el verso entre las rimas, como notas que rebotan en las melódicas vidas. Bailan como bailarinas sobre el lienzo de los días, y en el crisol de las horas se gestan nuevas estrofas en el baile de las letras. Eolo soplen las mentes de las errantes poetas, que como llamas ardientes ardieron en las ideas. El verso viajó en la estepa desierta, como el demente, que orate busca su senda, como el pulso late y late. Baila el tiempo ante los ojos de la vida que te observa, como la mirada en el verso que emana de antiguas letras. Iban quedando desiertas las primaveras del tiempo, como notas de una orquesta entre mágicos momentos. Inhalan los sentimientos el aroma de los versos, inspirando los recuerdos que fluyen como regueros. El verso acude a la mente con pasos que son sinceros, mientras los amores bailan con la vida que se crece. Canta el poeta en silencio como sueñan los recuerdos, a hito de nuevos versos que vuelan como cometas. El canto de los jilgueros inspira nuevas promesas en la vida que es el centro donde bailan los poetas. Que no se canse la vida de sentir hermosos versos. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al leerme.